¡Mááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá productivas del país, dos tormentas tropicales sumadas, diferentes fenómenos meteorológicos va a causar diferentes afectaciones en la república. Así que... ¡comencemos! Habrá lluvias, todas con riesgo de granizo muy intensas y torrenciales para Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Muy fuertes para San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. También habrá, habrá presente lluvias dispersas para Tamaulipas y Querétaro. ¡Ay! ¡Ya se está notando mucho la peca bacteriana y las estrías en los quitomates de la plaza! Los vientos fuertes solo se presentarán en Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Baja, California y Puebla. ¡Ay! ¡Ojalá no afecten las estructuras! ¡Oye, Lando, y las calores! ¡Qué onda con la calores! A excepción de los estados del centro, todos los demás donde hay producción estarán entre 35 y 40 grados y los que llegaran hasta 45 son los estados cercas de la costa por el lado del Pacífico. ¡Ay! ¡Va a ser bueno entrar a las mallas! ¡Va a parecer hornos a madre! Hablando del precio en la República Mexicana, para instapar para la central de México, los precios de los cartones muy buenos en rayados y tres cuartos van de los 180 a los 160 y más regulares de 160 a 140 y ya los más malos de 130 a 100. Los precios se subieron 20 pesos pero solo, solo para el claro y el de buena calidad y el rojo está de 10 a 20 pesos abajo. Hoy tuvieron buena venta para las tiendas, también hubo clientes foráneos y locales y aparte fue poca la entrada. ¡Cajas pepineras van de los 160 a los 100! ¡Siguen igual! ¡Porque la fruta está muy regular lo que está llegando! ¡Y hay varios carros quedados! ¡Los plásticos de invernadero de 20 a 22 kilos rojos van de los 280 a los 240 y están llegando rojos, rojitos! Tuvieron poca entrada y también se movieron pero va dependiendo la calidad y la selección que se tenga en esta presentación pero lo bueno, lo bueno es que se subieron. ¡Guatanajara! Para Jalisco los precios de los cartones muy buenos y claros van de los 220 a los 200. ¡Se subieron! ¡Para los que tienen calidad! Hubo bastante jalón para las tiendas y también en lo local, aunque no se crean, también hay de 180 para abajo, en calidades más regulares y los rojos se están moviendo de 20 a 30 pesos abajo. Llegó en esta presentación mejor calidad en las taras de 20 kilogramos que van de los 230 a los 150 y fue por eso que pudieron trepar el precio y la entrada pues estuvo más o menos. ¡Ay! Y de pepineras lo que sabemos es que ya no hay, ya se acabaron. ¡Conterrey! Los precios para nuestros amigos regios van de los 200 a los 160 en calidad de regulares. Hay algunas etiquetas mucho, muy, 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 muy buena de nuestros amigos de Nuevo León, de San Luis Potosí y Coahuila que están tirando hasta los 260 pero no han tenido jalón. La exportación sigue estando muy buena, las ventas a la tienda se activaron y la venta local sigue estando algo lenta. Puedes encontrar etiquetas de menores calidades hasta de 140 para abajo, con color y tamaños pequeños. Hay mucha presencia de segunda por mancha de agua y peca bacteriana. El pronóstico para la República Mexicana será completamente reservado. Para el DF vimos muy buena actividad pero poca entrada. Lo mismo para Guadalajara y vemos a un Monterrey más o menos estable pero con un poco más lento y lleno en plaza. Las lluvias no han permitido que hoy se recibiera más volumen. Vamos a ver qué pasa. Ahorita no nos vamos a aventurar a decir qué puede pasar mañana porque estamos a la expectativa de que mandes más productos a la plaza. ¡Ay, pocíngalo! ¡Colo, colo, 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 colo! ¡Dijo el guajolote! ¡Ponoreme y precio para los Estados Unidos! Y para la América las cotizaciones van de los 16.95 a los 12.95. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Está buena la cosa! ¡Deja tú! Hay quienes están cotizando hasta arriba de los 20 dólares, pero honestamente no creemos que les esté funcionando. ¡Es bastante la demanda que existe ahorita para el jitomate! ¡Ya se están dejando ver más las exportaciones! ¡Y ya se nota la presencia de las etiquetas que hacen durante todo el verano! ¡El número de exportaciones se ha mantenido con respecto a la semana pasada! ¡Se nota algo más de volumen! ¡Está chingón el asunto! ¡Ahí va para arriba, ahí va para arriba! ¡El pronóstico para los Estados Unidos será completamente... ¿adivina? ¡Completamente reservado! ¡Ay, seguiste María con la lloradera! Pues es que no podemos asegurar nada de nada. Estamos viendo mucha demanda, pero también un incremento del volumen. También hay un incremento en calidad. La demanda de los Estados Unidos se ha mantenido fuerte, pero también ese volumen que estamos acostumbrados a ver en épocas de Sinaloa no se ha enviado. Pero no tardan en incrementarse los volúmenes. Ya casi los que están regulando mucho el volumen son las lluvias. Entonces vamos solo a afectar, a reportar los factores que puedan afectar positiva o negativamente el precio. Bueno, pues así dijiste. ¡Les sacaste! ¡Ah! ¡Muchas gracias a toda la raza jitomatera del país! Les mandamos un gran abrazo y les recordamos que Tomatesta es un gran amigo de todos los agricultores y vigilamos que el dinerito llegue hasta el surco. ¡Un saludo especial a la raza que nos se comunicó el día de ayer, Ericko Barrubias, al Víctor Ramírez, quien más también era Alfredo Tapia, Martín Ochoa Cortes, Óscar Pulido. ¡Estamos aquí! ¡Les mandamos un saludote! ¡Pero lo más importante! ¡Cuando recuerdes! ¡Cuando alguien te pregunte cuánto cuesta, tú solo diles! ¡TOMATESTA! ¡TOMATESTA!